Hola, soy Bastian del Bui, tengo 11 años y vengo de la Ciudad de México. Mi apellido siempre ha sido muy difícil de pronunciar. A veces me dicen del bua, del boiz, del boiz, pero en realidad es del bui. Hoy venimos a darle una gran sorpresa a Bastian, que es un niño de solo 11 años que fue seleccionado para pertenecer a la Boss Kids. El básquetbol es su deporte favorito y vino a pasar la tarde con sus amigos y nosotros venimos a darle una gran sorpresa. ¡Bastian! Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Tenemos una gran sorpresa para ti. Yo sé que viniste a jugar básquetbol con tus amigos y amas este deporte, pero también sabemos que lo que más amas es cantar. Así es que, mira, nada más. Lo que tenemos para ti, sí, señor. Pero por favor, a ver, léelo con nosotros. ¿Qué dice aquí? A ver, a ver. Pues me dieron esta sorpresa y pues me quedé sin palabras. O sea, estoy súper emocionado. La felicidad es tu sociedad. Me quedaba sin aire. No podía procesar las cosas y mi mente explotó. Felicidades, tu voz ha sido seleccionada para ser parte de las audiciones de la Boss Kids. Estoy súper emocionado de que ya por fin voy a cumplir uno de mis sueños y espero que los cuatro coaches volten sus sillas. ¡Ay, qué nerviosos! 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 ¡Venga! ¡Bravo! Bienvenido a La Voz. ¿Cómo te llamas? Bastian del Huicobo y tengo 11 años y vivo en la Ciudad de México. Bastian, bienvenido a mi equipo. Está muy bueno el nombre. Está increíble. Yo estoy súper emocionada de que seas parte de mi team. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Estás contento, Bastian? Muy contento. Pues, felicidades porque ya estás dentro. Yo te iba a hacer una pregunta que a lo mejor... O sea, no quiero poner a nadie así, ¿verdad? Tenso el ambiente. Pero, ¿qué silla te hubiera gustado que se volteara? Así nomás, como una preguntilla ahí nomás. No te preocupes, no me voltees. Me volteé a ver así como diciendo... No te voy a dejar de escoger. O sea, yo ya estoy feliz con este equipo. Se vale todo, se vale todo. Bueno, pues, yo quería estar con Paty. ¿Livo? Sí. No. Qué vaina, Paty, ¿no? Yo sabía que ya no era buena persona. Nomás así como por dejar ahí la... Perdóname, por favor, perdóname. Típica cosa tuya, Paty. Típico, típico. No es cierto. O sea, estamos ya en el medio. Estás ya aquí en La Voz Kids. Los coaches y yo pertenecemos a este lugar hermoso creado para impulsar sus sueños. Y estamos todos de la mano, somos amigos. Y el momento en que quieras hablar con Paty y Paty con todo el amor del mundo... Sí. ...va a venir a darte consejos también. ¿Dudas? Muchísimas gracias. Eres un hombre. Eres talentosísimo, eres súper cool y María va a hacer un gran trabajo contigo. Y yo voy a hacer tu fan y tu público también, con millones de personas. Yo nomás estaba preguntando. Sí, Saños y a mí me hablas. Canta, ¿verdad? Yo nomás quería saber. Te voy a tomar una foto yo a ti. Una, dos, ¿sí? ¿Te lo va a robar solo para la selfie, María? Sí, por favor. Por ahora. Ah, sí. El canto es increíble. Soy muy fan. Ya soy muy fan. No, jamás. No, jamás en cuánto de nadie. No.